En México todo está listo para la definición de la apertura dos mil veintitrés. No es que pase rápido el tiempo, es que son dos torneos por año y nos arreglamos con esto día tras día esperando la liguilla, la fiesta grande del fútbol mexicano con Rafa Puente y Alex Pareja. Vamos a hacer un diagnóstico de lo que pueda pasar porque los únicos duelos seguros en esos cuartos de final son los siguientes. Y es Tigres contra Puebla, Pumas contra Chivas, partidos que serían veintinueve y treinta de noviembre la ida, dos y tres de diciembre la vuelta. Todo esto a la espera de saber a quién va a enfrentar el América y Monterrey. El América iría contra el octavo clasificado y Monterrey contra el séptimo. Estos partidos serían veintidós y veintitrés de noviembre, veinticinco o veintiséis la vuelta. Todo depende de lo que suceda en el play-in, donde están, bueno, la cantidad de equipos que todavía faltan por meterse. Y te pregunto, Rafa, quiero arrancar contigo, sigue siendo el América que después de diecisiete fechas jugadas sumó cuarenta puntos, producto de doce ganados, cuatro empates y apenas una derrota. ¿El principal candidato al SAR el título? Sí, ¿qué tal? Te saludo con gusto, Garbo, igual, Alex. Pues sin ninguna duda, no, o sea, yo creo que es el que más puntos hizo, es el que menos derrotas tuvo, es el menos goleado, es el más goleador, ha sorteado una serie de dificultades, ha tenido ausente quizás a su mejor generador en los últimos partidos, que es el chileno Valdés, que seguramente estará recuperado ya para la parte final. Entonces, naturalmente que es el candidato número uno, no creo que esté por encima de América, ninguno acaba de enfrentar a Tigres. Ya sabemos cómo se dio este partido, que quedó mucho a deber, de acuerdo, yo creo que al potencial tenemos conjuntos, y a lo mejor la exigencia que podría tener más Tigres, ¿no? Yo digo que más Tigres, a lo mejor tratando de rescatar una mejor oposición, aunque ya se le había complicado por el resultado del partido pendiente de Monterrey. Pero bueno, pues el América es indudablemente, yo imagino que estarán de acuerdo conmigo, el candidato número uno. Ahora, esto no quiere decir que va a ser campeón, porque las sorpresas casualmente ese equipo se las ha llevado en las últimas días, bajo la dirección de otros técnicos, ¿no? El caso de Deltan Ortiz y antes de Solari. Pero hoy por hoy, de la mano de Yardine, yo creo que el equipo se ve todavía mejor conjuntado, el equipo fue reforzado, llegó Quiñones, llegó Kevin Álvarez, o sea, jugadores importantes, consiguió ya avanzado el torneo, la contradicción del chileno Lisnowski, que vino a apuntarla un poco, y a tratar de también sortear la lesión que tuvo Araujo, aunque Araujo ya estaba considerado casi, casi para volver a Europa. Entonces yo creo que en función de eso, pues no se puede decir que pueda haber otro. Que sorpresas se dan en el fútbol mexicano, sí, que este torneo tan sui generis, que me parece que es un fomento más a la mediocridad, que al reconocer a quien mejor campaña hace y que logre coronarse con la mayor cantidad de puntos, pero bueno, es algo que no desconoce nadie, lo conocen todos, y entonces, de cara a lo que va a ser el arranque de la Liga, naturalmente que América es el campeón. Y todavía no he escuchado a la primera persona que diga lo contrario, Rafa. Ahora mismo, como está la cosa, el América iría contra el octavo lugar, que es del Club León. Y Monterrey iría con el séptimo, que es el Atlético San Luis. Alex, ¿más razones para creer que esta vez sí no van a atacar los fantasmas de la liguilla al club americanista? Pues no lo sé. Es que solo han perdido un partido y fue el primer encuentro. Fue la primera fecha que el partido en casa que dejaron escapar de esta Azteca. Pero más allá de eso, el problema con América es lo que ha dicho Rafa, que viene siendo el equipo más regular, el que desarrolla un mismo estilo y una misma identidad con tres entrenadores diferentes, pero que luego llega la hora de plasmarlo en la liguilla, en el randomizer, y todo le penaliza, empezando por los días que van a estar parados ahora. Ese es el premio que se le da al equipo que trabaja de manera más regular en el día a día. Estarte parado 18 días, 17, 18 días, mientras juegas un play-in absurdo en el cual solo te interesa intentar meter como sea a equipos que se hayan podido quedar descolgados. Es otra falta de respeto más, no solamente al espectador, que ya lo torean desde hace mucho tiempo, sino a los equipos que intentan trabajar un poco de manera seria. ¿Es América el candidato número uno? Sí, por lo que hemos visto en el torneo, la fase regular, sí. ¿Eso quiere decir que vayan a campeonar? Viendo los precedentes anteriores, no. Y aquí es donde entra la sabiduría competitiva de Tigres, que se saben activar en los momentos importantes y que saben jugar estos duelos mejor que nadie porque tienen jugadores que son capaces de decidir un partido como Gignac en una genialidad y que luego también ya tienen más tiros pegados que las escopetas de Buffalo Bill. Entonces ya sabes que no se van a poner nerviosos en ese tipo de escenarios. A mí se me hace muy difícil y creo que es una injusticia. Es una injusticia para los equipos como el América que han ido trabajando durante la fase regular que no tengan ningún tipo de reconocimiento y que encima se tengan que esperar casi tres semanas perdiendo el momentum, perdiendo la tensión competitiva, simplemente porque hay que hacer más caja en un torneo que se dedica simplemente a eso, a exprimir los bolsillos de los aficionados y a no premiar el buen trabajo en el día a día. Sí, miramos esa harina de otro costal, Alex, metiéndonos específicamente en los que nos competen en esta liguilla que arrancará después de este parón y que termine de definirse esos puestos de clasificación directa. Rafa, mirando esos equipos, ¿quién podría dar la sorpresa? Y te lo recuerdo, el Atlético de San Luis, León, Santos Laguna y Mazatlán. De estos cuatro, ¿quién tiene cara de hacer algo importante? Pues a mí me parece que de acuerdo a lo que se podría haber pensado al inicio del torneo, el que mejores méritos tiene y el que puede dar sin tener el plantel, porque no tiene Mazatlán mejor plantel que León, por supuesto, ni que Santos, pero a mí me parece que Mazatlán, por todo lo que consiguió a lo largo del torneo, yo diría que es la sorpresa del torneo Mazatlán por la forma como lo consigue, que es un equipo acompañado de una serie de dificultades que todos sabemos se le han venido presentando y que bueno, pues con un trabajo serio, sobrio y también superando lesiones importantes, está el caso del mejor hombre que tiene el mejor elemento, está fuera del torneo y de la posibilidad de este play-in, que es Benedetti. Entonces, yo creo que hay que darle crédito, sin embargo, no lo veo, no lo veo como el más fuerte de estos equipos, a mí me parece que el que mejor plantel y mejor localía tiene con el apoyo de su público para sortear esta instancia e instalarse ya de cara a lo que va a ser la liguilla definitiva en la búsqueda del título, sería León, así lo identifico yo y después pondría yo a Santos, incluso por encima de San Luis, porque San Luis ha venido cumpliendo con una campaña sumamente irregular, no se le puede pedir más, tampoco tiene un gran plantel, tiene una muy buena dirección técnica, le dio continuidad al trabajo de Yardine con Barba, se quedó este hombre, también de origen brasileño, muy identificado con el plantel, tuvo un arranque inesperado, pero también ha tenido un cierre desastroso, porque de los últimos, si no estoy equivocado, de los últimos ocho partidos, creo que ha perdido siete, entonces pensar que ese equipo puede llegar fortalecido, nada más porque se instaló en el play-in, no lo veo, y el caso de Santos, pues tiene, en mi opinión, junto con Valdez, el mejor generador del fútbol mexicano, yo diría que, el mejor elemento, a lo mejor de la campaña, por la ausencia de Valdez, en algunos partidos, es Bruguera, el argentino, que está plenamente identificado, y que es un hombre, que fue factor fundamental, para que se alzara con el título, luego leo, el colombiano preciado, entonces, así lo veo, me gusta, me gusta ese candidato, ojalá, sería más que una historia de cenicienta, a mí lo que me preocupa, es la cantidad de días, que van a trascender, a transcurrir, desde la última vez que jugaron, estos que clasifican de manera directa, a cuando sean realmente, los partidos, de esos cuartos de finales, es impensable, enfocándonos más allá del play-in, no sé Alex, si tú quieras dar otro candidato, pero mi pregunta para ti es, si no es el América, ¿quién? Pensando que hay Tigres, en frente a Puebla, y que Pumas, en frente a Chivas, de estos cuatro, ¿habría alguno que podría, también, campeonar? A ver, Tigres y Monterrey, es la respuesta por default, que te da, porque son los que están acostumbrados, a competir, lo que te decía antes, los que tienen la experiencia, ya competitiva, de la liguilla, y los que tienen jugadores, determinantes, aquí no se premia, en la liguilla, no se premia tanto, la idea, y el desarrollo, de un estilo, sino lo que se premia, es la competitividad, en momentos muy puntuales, y ahí sale reforzado, los equipos que tienen, más jugadores, que en un momento de genialidad, te pueden abrir la lata, y ahí tienes a Tigres, que no solamente es Gignac, sino que tienes, lo que te puede aparecer, con Córdoba, con Lainez, incluso con Marcelo Flores, que el otro día, hizo un partido, más que correcto, contra América, tiene jugadores, que te pueden cambiar, lo mismo con Monterrey, lo que pasa, es que ha tenido, una temporada durísima, a nivel de lesiones, y yo creo, que eso le va a penalizar, un poco, y el que no tiene, absolutamente nada que perder, y está en un buen momento, es Pumas, a mí me gustó mucho, el partido que hicieron, contra Chivas, con una muy buena salida, de pelota, construida desde atrás, han mejorado mucho, en ese aspecto, el gol que consiguen, contra Chivas, el gol que les da el partido, es una salida limpia, con una muy buena, circulación de pelota, a mí me dejó, buenas sensaciones, y no tienen absolutamente, nada que perder, y tienen un hombre, que está on fire, como es el Chino Huerta, puede, puede pasar, pero, aquí tienen una ventaja, competitiva sobre el resto, los dos equipos de Monterrey, tanto Rayados, como Tigres, si no es el América, que es lo que debería suceder, si en el fútbol, hay un poquito de justicia. Claro, pero es que si, si hay justicia, entonces vamos a recordarnos de Chivas, porque tú estás hablando de Tigres, que además es el campeón, pero el subcampeón, Chivas, te recuerda, nos recuerda Rafa, que tan cerca estuvo Chivas, de ser el próximo campeón, del torneo, que acaba de transcurrir, o sea, Chivas tiene algo de chance, en esta apertura del 2023. Tiene un novelón, Chivas, ese es el problema, que están en convulsión interna, yo sé, por eso no los cuento. Ahora, a mí, a mí me parece que cualquiera que está metido en esta instancia, pues tiene opción, ¿no? Eso es, eso es lo, lo incomprensible de, del torneo del fútbol mexicano, que para muchos despierta un enorme interés, pero que para mí es, sí es definitivamente un fomento a la mediocridad. Paunovic estuvo arrastrando una serie de inconvenientes con Chivas durante cuánto tiempo en la jornada, quitando los tres partidos de inicio, antes de ir a la League School, y luego de ahí derivaron una serie de problemas, sí las indisciplinas, sí las indisciplinas, sí el pobre funcionamiento, sí lo que había dejado atrás en una campaña que fue para todos sumamente sorpresiva, de la mano de un muy buen trabajo de Paunovic, para llegar a la final y regalar en 20 minutos lo que prácticamente tenía en la bolsa. Pero eso es historia. Esta temporada, la verdad, ahí está, ahí está muy claramente ejemplificado el problema del fútbol mexicano, el sistema de competencia. Un equipo que vino arrastrando infinidad de problemas, estuvo a punto de quedar tercero en la tabla general, o sea, yo creo que Chivas, sí tiene oportunidad, porque Chivas siempre cuenta con el apoyo, en cualquier escenario donde se presenta, pues la verdad es el equipo más popular del fútbol mexicano, creo que tiene plantel, plantel para competir, para dificultarle, pero no para rebasar a ninguno de los que mencionaba Alex, y que coincido totalmente con él, o sea, para mí, el tema del título va a estar entre América, Tigres y Reyes. Muy bien, y todo listo para este play-in, 22 y 23 de noviembre, la ida 25-26 del mismo mes, la vuelta, nos preparamos para eso, y todo el análisis, aquí, en los segmentos exclusivos de ESPN Deportes, para YouTube.